Prepara esta pasta limpiadora y ahorra tiempo y dinero a la hora de limpiar. Mi cocina nunca había quedado tan brillante con tan pocos ingredientes. Solo coloca en un bol dos cucharadas de sal, dos cucharas de bicarbonato, una cucharada de jabón líquido para platos y por último una pequeña porción de peróxido. Mezcla hasta tener una consistencia así como esta. Vierte en un recipiente que puedas usar fácilmente. Esta mezcla está lista para su uso. Con solo una pequeña cantidad que frote en mis utensilios de cocina, que estén bastante sucios, me ahorra bastante tiempo, ya no tengo que tallar tanto para quitar el cochambre y lo quemado. Esto deja las ollas casi como nuevas, quita el óxido, devuelve brillo y color. Esto te durará más de un mes. Gracias por ver mis recetas. Dios te bendiga. Hasta luego. Comparte este video con amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Y que Dios les bendiga a todos.